Hola, muy buenas chicos, chicas, bienvenidos, soy Reisak, y en este nuevo vídeo completaremos la misión secundaria número 34, la extracción del prisionero 8, perdón, nuestro objetivo va a estar aquí, más concretamente, si no me equivoco, está en esta casita, así que nada, estas dos, la que más rabia os dé, exactamente, la verdad que da igual, despegar aquí, nuevamente, y listo, esto así por defecto, para que nos vaya marcando D-Dog, ¿Estás llorando? El objetivo y demás, de todas maneras, ahora ya, si tenéis a D-Dog es bastante sencillo, porque hasta lo marca él automáticamente, así que, no tiene demasiado misterio. Bajamos, allá. Este equipo se encuentra en la misión, así que, no lo hagan antes de ver con el mar. Ok, ok, sí, aún haygie California, exactamente, sí. Y no sé si hayans! Bueno, ahí tenemos el objetivo. Corre, corre. A pastar. Están los atostados estos. ¡Oh! ¡Maldito! Nosotros queridos en cambio. ¡Vamos! ¡Maldito! Me? ¡Ero hijo! ...¡Maldito! vamos a dormir vaya por dios, me ha visto antes de lo que esperaba venga, dormido a ver si lo vamos a dejar ¡Eso es el objetivo! Listo, bueno, pues otra misión en secundaria completada espero que os haya gustado ya sabéis, comentarios, likes, dislikes lo que queráis soy Reisac y señoras y señores en el culo tengo flores y en el nabo caracoles ¡Adiós!